Me he buscado dentro de mí, que no estoy de cosas que yo guardo para ti. Mochila, 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 sí. ¡Soy el mapa, soy el mapa! Si a un lugar quieren llegar, a mi bebé consultar, soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa, yo los puedo ayudar a los hijos de encontrar, soy el mapa. Soy el mapa, 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 soy el mapa. ¡Soy el mapa! Si a un lugar quieren llegar, a mi bebé consultar, soy el mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, yo los puedo ayudar a los hijos de encontrar, soy el mapa. ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Soy el mapa! ¡Ya! Gracias.